buenas a todos bienvenidos a mi canal soy de cagamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo vídeo del juego patatos más de la empresa y jeje este juego que está genial la verdad que me encanta me divierto varias horas jugándolo matando a esos monstruos combinando mis patatas y bueno este eso da para divertirte en el modo versus o en el modo cooperativo que ya no tengo más posibilidades son tres por día pero en esta oportunidad no hablaremos de eso sino de el evento que se está desarrollando o que se estará desarrollando en estos días que veremos aquí por medio del mail o también lo tienen disponible en el disco oficial o en el facebook lo podrán ver por allí también la actualización que se estará realizando el día de hoy que nos traerá como algo novedoso o algo central en esta actualización dos nuevas patatas que una de ellas es el legendario puzzler y también tenemos al elite maestro taoísta esas son las dos patatas que estarán llegando que compartiré y lo pondré de portada por supuesto la imagen de estas dos nuevas patatas que están geniales bien vamos a hablar primero del evento en este evento lo que tendremos que hacer es participar con otros jugadores en el modo cooperativo bien le vamos a dar en go no o en el disco también tendremos el link para dirigirnos a esta página para poder registrarnos en el evento y participar y conseguir las recompensas que están viendo aquí abajo que son muy pero muy buenas bien también tiene el link para ir al disco y unirse los invito a que lo hagan también lo dejará dejaré el link del disco oficial en este vídeo para que más y más jugadores se puedan unir allí y están enterados de todo lo que pasa y todas las novedades que nos van a estar trayendo duración del evento desde el 9 del 7 hasta el 13 del 7 del 2021 con cinco días de evento y nos podemos registrar desde el día 6 del 7 hasta el día 13 del 7 detalles del evento aquí nos dicen está en inglés o sea eso ustedes ya verán y si saben inglés o lo pueden traducir y lo único que tenemos que hacer para registrarnos es conseguir nuestra id de juego o sea nuestra id de patatos smash y copiarlo aquí y darle en enviar ya les voy a mostrar cómo este podemos hacer para conseguir nuestra id para quienes no lo sepan lo único que tienen que hacer es venir aquí arriba darle clic y aquí tenemos nuestra id en copiar y lo pegamos allá y ya nos estaremos registrando y luego participando en el modo cooperativo y invirtiendo unos unas cuantas horas matando a esos monstruos y a esos jefes y bueno ganando recompensas adicionales que son muy buenas y muy útiles para nuestro progreso vamos ahora a lo que son las noticias de la actualización que será efectiva el día 7 del 7 entre las 21 y 23 gmt menos 5 entonces aquí lo que tenemos que hacer es esperar nada más a que se dé la actualización y nos va a traer cosas muy interesantes porque nos estará agregando un paquete completamente gratuito que podremos reclamar una vez al día luego lo tengo aquí en español porque necesito verlo para decírselos bien no quiero cometer errores lo más importante es eso el paquete nuevo que nos estaría trayendo está muy bueno ese paquete lo podremos reclamar una vez al día y también estos dos este estas dos nuevas patatas que nos está trayendo esta nueva actualización y será efectiva cuando cuando la actualización ya se descargue también tendremos recompensas de acciones de crecimiento ajustadas se agregaron por dos el incinerador que es una patata legendaria que es muy buena la verdad la tengo y la uso la tengo en mi baraja actual y me da muy buenos resultados me hace llegar más alto en los niveles al matar a estos monstruos tanto en el modo versus como en el modo cooperativo bien me ha sido de muchísima utilidad nos dan mayores posibilidades con este con esta nueva actualización de conseguirlas y conseguir esa patata legendaria se agregó el nuevo patato pusler o sea la patata pusler a los paquetes de venta limitada y selección diaria en la tienda tiene la posibilidad de que aparezca cuando el jugador llegue a las 2300 copas que son estas de aquí arriba cuando aquí arriba lleguemos a 2300 aparecerán esos paquetes y podremos conseguir al patato pusler luego tendremos por otro lado me imagino de forma más gratuita a lo que es él él y el patato maestro taoísta es eso es el otro que estará apareciendo bien se agregaron selecciones calientes de la arena 4 ahora otras cosas más se agregó más variedad a los paquetes de papas en paquetes económicos o sea podemos conseguir una mayor variedad de papas más paquetes que se podrán comprar y eso nos servirá para conseguir más papitas por decir una forma ajuste de ataque de los jefes la dificultad de los jefes hasta el nivel 40 va a ser reducida varios eventos que van a estar cambiando bien hay eventos van a estar cambiando por ejemplo dice que el evento del dios sol se cambió la mejora de fuente de vida a la mejora de payaso se cambiaron todos los monstruos normales después de la oleada 40 bien cuando pasamos la oleada 40 van a cambiar a monstruos de elite espero que cambien la apariencia para que eso le dé otra apariencia al juego y no nos no nos estemos aburriendo de en algún momento de ver siempre lo mismo el mismo escenario los mismos los mismos enemigos por decirlo así los mismos jefes eso está bueno si lo van a ir cambiando cuando lleguemos a una determinada cantidad de oleadas o de niveles bien espero que sea así evento de unidad se cambió la mejora de payaso a la de arcanista invocaciones arcanista más uno evento gobernante de los dioses se cambió el beneficio de arcanista por el beneficio de fuente de vida evento great está grey 6 cambió el ataque a por 5 y duplicó el número de monstruos normales otro evento más que lo tienen aquí la verdad no lo sé pronunciar por eso se lo voy a mostrar nada más este de aquí el punto 6 bien el ataque fue cambiado a 5 a por 5 también tenemos ajustes otros ajustes más aquí abajo que ustedes pueden leer bien que están ahí hay detalles verdad que no los voy a leer lo gran sabio se agregó el slasher level de a great stage de parte el lager en damas con cada ataque obtiene un slasher level por cada monstruo asesinado y recibe un impulso de en el slasher damas cada 10 niveles base asesinato me da más bus 6 slasher damas bus ganancia de la actualización 1 de ataque ganancia de la actualización 80 60 o sea estos son números que lo van a tener mejor lo van a tener disponible en lo de discos bien en la publicación de discos ahora y lo van a tener más detallado y lo acá la traducción no quiero mostrarlo también se corrigieron en errores que se están mostrando se han denunciado hackers si ustedes ven actividades sospechosas no deben en denunciarlas tanto a soporte técnico bien o atención al cliente como le digo yo viene a ser aquí settings customer support bien contact us le dan acá y ahí reportan saquen capturas si ven a otro jugador haciendo trapa trampa perdón y lo quieren reportar por ejemplo en el disco un jugador mostró que ya está en este no es mostró que ya está aquí o sea que ya llegó prácticamente al nivel 35 en dos días dice si no entiendo mala traducción bien no entendí mala traducción que en dos días ya llegó al nivel 35 eso lo veo muy complicado muy difícil no sé tampoco podemos acusar de nada pero por eso no hay nombre ni nada no es una publicación y dijo eso la verdad que es está complicado dos días y no entendí mal luego todas esas actividades sospechosas no deben denunciarla y bueno se estarán viendo tanto en el soporte soporte técnico como lo que es los moderadores y la administración del disco no cuando no estamos activos los mod y los administradores por por el disco oficial no duden en venir aquí como les decía setting y contactar a los al soporte técnico y hacer las denuncias correspondientes o los reclamos o este reportar los bugs y todo eso no olviden que muchas veces aprovechan los bug y en algunos juegos sancionan a los jugadores que usan ese tipo de trampa y no la reportan no no es trampa pero o sea usan los bugs o esas ventajas que le dan los bugs o los errores del juego muchas veces si no los reportan pueden recibir sanciones bien así que tengan cuidado con esas cosas vamos a las órdenes para que reporten en el disco oficial soy mod en el disco de patatos smash así que lo pueden reportar por el disco y cuando no estemos por supuesto no olviden hacerlo por el juego bien o sea prefiero que lo hagan por el juego y luego luego sí sí y demoran mucho por acá uno no tienen respuesta a galón por él por él por el disco bien esto es todo de la actualización y del evento no olviden inscribirse la verdad que las recompensas no van a estar otorgando son muy pero muy buenas así que no se las pierdan así que nos estaremos viendo próximamente en este increíble juego que nos da muchísimas horas de diversión que nos trae grandes posibilidades posibilidades de combinar nuestras patatas tenemos cinco posibilidades aquí de combinar nuestra baraja yo uso esta principalmente bueno luego a medida que nos vayan apareciendo y desbloqueándose nuevas papas bien estaremos este teniendo mejores barajas y bueno resultados obvio no así que este no duden en jugar a este juegazo nos estamos viendo próximamente hasta la próxima muchísimas gracias por todo